Los que vimos lo que ocurrió ayer en la Plaza San Pedro, cuando un cubano arrodillado con una bandera cubana no estaba haciendo absolutamente nada más que estar de rodillas con una bandera cubana en las manos. Vinieron cuatro policías, le arrancaron la bandera cubana y como que póngase derechito y él se quedó todo intimidado y sorprendido porque no estaba haciendo nada de este muchacho cubano más que estar de rodillas en la Plaza San Pedro en pleno Angelou frente al Papa rezando. Él no estaba haciendo más nada. Bueno, yo creo que esa fue la inspiración del que acaba, del cantautor que acaba de, digamos, transmitir desde su arte, crear desde su talento inmenso, Juan Medici, este minuto que acabamos de escuchar para tratar, como me decía hace unos momentos, el de sacarme de adentro la frustración que siento al ver algo así. Bienvenido, Juan, qué bueno tenerte en el programa nuevamente. Te abrazo grande, Juan, es Lourdes desde Miami. Muchísimas gracias por recibirme nuevamente y bueno, encantado de que el mensaje pueda llegar a los oídos necesarios y gracias a personas como tú y personas que están apoyando esto que vengo haciendo desde hace años, sin duda se transmite y que es un sentimiento que todos llevamos dentro. Yo por años he escrito canciones que requieren demasiado tiempo, que requieren mucha producción, pero decidí últimamente escribir sobre lo que va sucediendo. Canciones que probablemente perderán vigencia en una semana porque hay tantas noticias que la gente se le olvida todo lo que sucede, pero que de alguna manera iré registrando para mantener esa esa data histórica de lo que nos ha sucedido. Y todas las injusticias que hemos vivido como pueblos perseguidos por por el comunismo. ¿Qué sentiste tú cuando viste esas imágenes en el Vaticano cuando impidió? Oye, yo te invito a que escuches esto, mira, escucha esto. Vamos a escuchar esto, Juan, juntos. A ver. Este es un sonido de Dariel Fernández que está en este momento en un avión ya para acá, para Miami, es un activista cubano americano. Lo voy a poner por aquí por el WhatsApp. Escucha lo que él me cuenta esta mañana sobre lo que fue su experiencia ayer en Roma. Escuchen esto, amigos oyentes. Este es Dariel Fernández. Lulia, gracias por la oportunidad. Efectivamente, muchos cubanos, casi dos mil cubanos, no pudieron entrar al ángelo del Papa en el día de ayer. Algunos de nosotros pudimos estar allí en el momento cuando él sale al balcón. Si eras cubano vestido de blanco, no podías atravesar la frontera del Vaticano. Y también si tenías una bandera cubana, no podías entrar, no podías sacar tu bandera, aunque era el día de las misiones y muchos estaban con sus banderas de cada uno de los países cuando el Papa lo fue mencionando. Iban levantando sus banderas, pero nosotros los cubanos no podíamos levantar nuestra bandera. Nuestros amigos estaban del otro lado, casi dos mil cubanos se acostaron en el suelo. Y a nosotros al final del ángelo del Papa, cuando empezamos a gritar patria y vida, libertad para el pueblo de Cuba, el Papa no puede ser cómplice de la dictadura castro comunista ni de ninguna dictadura en el mundo. En ese momento, cuando el Papa termina y se recen por mí, nosotros comenzamos a gritar. Teníamos más de casi doce hombres de seguridad, tanto de la policía de Italia como del servicio secreto del Vaticano. En ese momento nos sacaron del Vaticano porque simplemente gritamos libertad para el pueblo de Cuba y levantábamos una bandera cubana. El mensaje es importantísimo para el mundo y sobre todo para los que hoy por hoy todavía, de alguna manera, tienen miedo a gritar libertad, tienen miedo a luchar por un mejor futuro en el pueblo de Cuba. Ayer, cuando estábamos allí, vimos en carne propia lo que significa ser emigrante, lo que significa que te bloqueen en un lugar porque simplemente eres cubano, tienes una ropa blanca puesta y no te dejan entrar, atravesar las fronteras del Vaticano. El mensaje fue, el mensaje es fuerte para el mundo entero. Uno de los periódicos más importantes de Italia recogió la noticia de que los cubanos, la oposición cubana, no es escuchada en el Vaticano. Yo creo que ese es el mensaje para dejar bien claro al mundo de que nuestra misión la llevamos a cabo gracias a la convocatoria de Alexandria Otaola y a todos los cubanos de todas partes del mundo que fueron ahí, se pagaron su pasaje para levantar la voz por los que en Cuba hoy están siendo secuestrados, por los que en Cuba hoy están siendo golpeados, por los que en Cuba hoy no tienen lo más importante que es libertad. A las calles este 15 de noviembre. Ese es el mensaje y esa es la única solución para tener un mejor futuro. Y para terminar, quiero decirte, soy católico, apostólico y romano desde que nací. Mi fe no me la mueve un cura, mi fe no me la mueve un obispo, mi fe no me la mueve el Papa Francisco, me la mueve en Dios. Y en eso es que confiamos, porque cuando todos los cubanos estaban allí, acostados en el suelo, en el cielo, se hizo la silueta de un ángel como protegiendo a los cubanos que estábamos levantando la voz por los que en Cuba no tienen voz. Bueno, es increíble este testimonio de Darío Fernández, porque mientras él le hablaba de los cubanos en vestidos de blanco que no los dejaban entrar y que les arrancaban las banderas, me vino a la mente las damas de blanco en Cuba con la flor tratando de hacer lo mismo, chico, y a esa arremetida contra esto. Qué frustración tan grande. Y uno como venezolano también, ¿verdad, Juan? Sí, es indignante, es indignante. De hecho, quizá las cosas que me motivan a escribir este tipo de canciones y a publicarlas fue precisamente la primera canción que yo publiqué, que se llama Alerta, fue publicada justo en el momento en el que los estudiantes venezolanos intentaron encadenar todas las escaleras del Centro Nacional Electoral, del Consejo Nacional Electoral en aquel momento, hace muchos años, eso fue en el año 2006, y no se lo permitieron. Y solo necesitaban o querían protestar, querían mostrar su descontento con lo que sucedía. Entonces, sin duda, es injusto que una persona que sencillamente desea expresar o que sencillamente está orando por la libertad de su país, no se lo permitan que le arranquen la bandera. De verdad que es triste, es lamentable lo que estamos viviendo. El comunismo no se conforma con estar dentro de nuestras fronteras, nos persigue por el mundo, y es por eso que debemos estar muy atentos y seguir luchando, y personas como estos jóvenes que siguen luchando, que siguen poniéndose firmes ante la injusticia, son las que necesitamos, y todas las personas que están en su casa pensando que no pueden hacer nada, todos podemos hacer algo, porque es súper necesario, de verdad que es súper preocupante lo que está sucediendo, y necesitamos tomar acción. Estamos escuchando al cantautor venezolano Juan Médici, amigos oyentes, que ha escrito, inspirado en ese evento, en esas imágenes terribles, ahí en mi YouTube, pueden entrar a mi canal de YouTube para que no se dispersen mucho, en mi canal de YouTube, busca Lourdes y Uvieta, ahí las van a ver todas, ahí están todas las imágenes, pero esa del cubano arrodillado, que no está haciendo nada, en plena Plaza San Pedro, escuchando el Ángelus con su bandera cubana, y vienen cuatro policías, y se la arrancan, se la quitan, y además lo humillan, es terrible, es terrible lo que pasó ayer, desde cualquier punto de vista es terrible, porque además esta gente, Juan, va para Roma, a la... Que es lo más indignante, y son recibidos. Lo más indignante, buscando un apoyo espiritual, que los reconozcan, por lo menos que el Papa hubiese dicho, los veo, cualquier cosa, reconocerlo, veo que aquí está la delegación de cubanos, que aquí hay unos cubanos que han venido, oramos por ustedes, cualquier cosa, pero los divoró, y encima los sacó. Dejando claro además, que el Papa recibe personalmente a estos líderes del comunismo, a estos dictadores, y es imposible concebir el hecho de que a nuestro pueblo, nuestra gente, no pueda tener un espacio, sencillamente para mostrar su bandera, y su necesidad, su súplica, por un cambio en nuestros países. Dice, es indignante realmente lo que ha sucedido en el Vaticano, y de verdad que creo que al publicar la canción, dije, esto probablemente iba a romper aguas entre mis seguidores, porque quizá algunos no iban a tomar el mensaje como lo transmitía, y la respuesta ha sido totalmente positiva, porque el mundo entero está indignado con lo que ha sucedido ayer en el Vaticano. Porque es que la Iglesia somos todos, la Iglesia no es el Papa, y yo siempre le digo eso, fíjate que Dariel decía, yo soy católico, practicante, y ningún cura, ni ningún papa me va a quitar mi fe, porque mi fe es en Dios, no en el papa, ni en el cura, ni nada, y es así tal cual, es así tal cual, la Iglesia es uno, la Iglesia no la tiene adentro, pero sin duda es muy lamentable y muy triste, aunque el Papa Francisco ha dado demostraciones desde el primer día, de qué lado de la historia está él, y no está precisamente del lado de los oprimidos, porque si hay un pueblo oprimido, es precisamente el pueblo cubano, y ayer le dio la espalda, pero categóricamente al pueblo cubano, sin embargo, si se ha reunido con Maduro, si se reunió con Fidel Castro, si se reunió con Díaz Canel, qué lamentable y qué doloroso, para los millones de católicos y de creyentes en el mundo, pero bueno. Me pregunto, me pregunto, ¿será que nosotros también necesitamos tener cuentas millonarias de dinero robado en el Banco del Vaticano? No sé si es lo que necesitamos tener para que entonces seamos bien recibidos. A tus oyentes les dejo este mensaje, no existe líder ni político ni religioso que pueda sacarnos del camino, esta lucha es nuestra y vamos a conquistar la libertad. Y seguimos para adelante, Juan Macy, gracias por tu trabajo, gracias por haber escrito en nombre de todos los cubanos, y en todos los que estuvieron allí ayer, este tema tan hermoso, lo voy a poner al aire una vez más para que los oyentes lo escuchen. Te abrazo grande, Juan, gracias por acompañarme.